Ya se dio inicio a los trabajos de mejoramiento de las rejillas ubicadas en la avenida nacional junto a la clínica Santa Cruz de la Loma. Acuazán fue el encargado de la obra, aunque ellos indican que estos trabajos le correspondía a la concesión a los comuneros, pero con el fin de evitar algún tipo de accidentaria decidieron adelantar la obra que tiene un tiempo estimado de dos semanas, ya que se encuentran también arreglando las losas de cemento. Estábamos esperando que nos llegaran unos hierros U de 3 pulgadas por 6 metros, el cual no habían llegado. Hace mes y ocho días llegaron, comenzamos a hacer las rejillas que ustedes las pueden ver acá ya en ejecución. Tocaba soldarlas muy bien, eso no eran las carreras, entonces logramos hacer la obra muy bien, la íbamos a hacer antes de Semana Santa, pero no íbamos a disponer a la comunidad, a los turistas, con este cierre de esta vía. Entonces esperamos a que pasara la Semana Santa para poder entrar a ejecutar esta obra. Vamos a instalar en estos días 3, vamos a dejar cerrada una vía, esperaremos 12 días para el fraguado para que las cosas queden bien. Yo le pido a la comunidad que nos tengan paciencia, ¿por qué? Porque esta es una vía muy transitada y es una obra que verdaderamente se lo merece San Gil. Mientras se realice la obra, se le solicita apoyo a la policía de tránsito para evitar congestionamientos en el sector, que también los vehículos no invadan donde están trabajando y la seguridad de los contratistas. ¿Para qué? Porque es que la verdad, la comunidad, estamos haciendo una obra para ellos mismos y nos tratan mal, nos insultan y todo eso. Y pues nos toca callarnos porque somos funcionarios públicos y tenemos que callarnos. Pero aquí estamos cumpliéndole a la gente, también agradecerle al doctor Ariel, porque de esta manera él está cumpliendo a San Gil, de esta manera estamos salvaguardando la vida a los sanjileños, a los turistas, a todo aquel que llega a este lugar, al ingeniero Remolina de Acuazán, que de una u otra manera ha hecho gestión para que esto se llegue a un feliz término. El gerente de Acuazán, el doctor Héctor, que me ha enviado a cumplirle con esta obra. Hoy estuvimos hablando y me dijo don Héctor, necesitamos también que nos colabore mucho, San Gil lo necesita. Y vamos a hablar de lo que es la empresa Acuazán, que verdaderamente está poniendo el pecho por los sanjileños. Hasta que se culmine, la obra en esta parte queda de una sola dirección y sería para salir hacia la Avenida Nacional. Pero la gente no respeta porque si la gente, yo les pregunto, los conductores saben que si ellos compraron un pase, o les dieron una tarjeta, ellos saben que si solo la vía del lado derecho bajando, es bajando, es solo bajando, porque es la derecha del que viene bajando, no del que viene subiendo. Lo mismo va a pasar cuando cerremos el otro costado, va a quedar solo subiendo. La gente debe entender que solo subiendo, pero como tenemos una clínica aquí al costado, si llega a entrar una ambulancia hay quien primero lleva la vía a la ambulancia. Entonces le agradezco a la gente de la comunidad de San Gil, a los visitantes que nos estén.